y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romadoros y bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de atacando y titán 2 en el día que vamos a jugar un pvp modo depredador vale lo voy a estrenar por primera vez como veis soy rango 1 y ya he seleccionado titán y todo finalizar despliegue despliegue desplegar desplegar uno contra uno se hará con los miembros que han completado los preparativos quieres continuar sí ha costado que encontrar la partida vale por eso he arrancado directamente porque porque por si acaso sabes para que no se arrepintiera básicamente he leído porque es que os digo llevo 20 minutos fácil para que poder jugar una partida vale así que tela tela pero no sabía que existía este modo creo que estaban sin el de los c y lo que tengo que hacer es romper cosas comerme gente y romper cosas soy un titán vale ese es mi titán ah mira así es mi titán ¿Y qué me da el ataque con rabia? ¿No que se está comiendo todo, tú? Ojo que me pego con Eren Y Eren me ha reventado Claro, a lo mejor aquí hay que mirar uno que tenga más resistencia, ¿sabes? Me lo mirando, me lo mirando, me lo mirando A ver, aquí, 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 está dentro Ahí está, pero aquí está, adentro Que tampoco te da tanto Joder, pero que está aquí, no estoy imprimido Ahora me viene, me viene Eren Titán hembra ¿Pero qué dice que va el titán hembra? Si yo vi titán, titán hembra no tenía que hacer nada Para la derecha Para adentro Es que no te dan puntos casi Vale, se lo han comido, se lo han comido Voy primero, voy primero Vale, si rompo esto rojo ¿Quién me da más putos? Rompo los Más cosas Estas Vale, a ver qué es la señal verde Si es que tengo que ir o algo Bueno, si te han acorazado, espérate Me come, me, me, me No, 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 déjame en paz Lo como, lo como Uy Uy, pensé que lo había comido Dije, lo como, lo como No, no, me ha matado Vale, vale Pero seguimos primero Seguimos primero Tú, seguimos primero No sé por qué Pero seguimos primero Qué guapo está este modo Qué Un poquito distinto, tío Es que la verdad Esto es un juegazo Pero juegazo O sea, yo no sé Cuántas horas ¿Sabes? Ah, me canso Vale, me voy a guardar la dureza Para cuando me ataque Me voy a decir Ya sea, la señal está de aquí Otra vez le vi Será pesado Vale, ocho Siete Seis Es que no sé si me puedo cargar la levio 2, 2, 2, 1 No, no me vale para esto No ¿Y para qué me vale este? Puebla, parece que le están botando, niño A ver a cuántos puntos me queda Ole, ganamos Caramba Olo, mira tú Y estaba ahí el titano acorrazado Hola, mira Y este Cuánta gente estaba detrás mía, tú Nivel 14 Y yo por qué Ah, bueno, claro Porque he hecho misiones secundarias Es por las misiones secundarias Bueno, estación de tiempo Qué guapo, tú A ver, sé que también Tengo capturado algún Algún extraño Que no sé si lo podremos utilizar aquí O donde se usan, ¿sabes? A lo mejor hay otro modo que es para ¿Sabes? Para Me querrá salir Para utilizarlos Tienes una recompensa diaria Comprobar ajustes del contenido descargable Aviso Las misiones del contenido descargable están activas Están disponibles en la sala Sin embargo, los jugadores de Sin embargo, los jugadores que no tengan muchas misiones No podrán unirse Ah, vale Cambiamos de titán Voy a ponerme uno que tenga más resistencia Me pongo otro excéntrico Uno más pequeñito Me pongo uno pequeñito de estos Voy a ponerme este Está muy guapo el juego Está muy guapo el modo de juego Pero muy, muy, muy guapo Derrotar a un titán Ah, bueno Pensé que iba a cogerme uno más Ah, es que él se ha cogido el mismo dan Soy yo que me he confiado de bicho Vale, vale Bueno, pues este va toda caña Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué rico Mira, mira, para dentro Bueno, bueno, bueno Si antes no sabía lo que estaba haciendo Ahora que tampoco lo sé Y que lo estoy haciendo mejor ¿Qué le pasa? A ver Ya me viene el Evi A tocar lo que no me debería de tocar Oye, ¿qué pasa? El Evi se me ha ido No me ha ido, sí Tío, han tirado el cable Bueno, cara Me viene todo, ¿sabes? Bueno, por lo menos No vale de prueba Ah, me sienta un poco más que En mi segunda partida Pues me tiene un cambio Si vas a seguir moviendo esto Te manda a 40 puntos Nos hemos calzado un montón Muy bien Aquí Voy a mandar Niños, a ver el bufé A ver el bufé Ahí Queda rico No te podrás Librar de 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 este No te podrás Librar de Evi Es que no te puedes Librar Ahora mismo Lo habría pillado A lo mejor Claro, a lo mejor Como no hay más Pues Bien, si Igual Vamos a ir poniendo Poniendo aquí A merendar Ojo Eren Ojo Eren Ah, pues sí que está Pues no me salía ¿Y por qué no me salía la puntuación suya? Bueno, otra vez Le vi en serio, tío Pesado Vale Vale, vamos primero Pero ahora me viene Otra vez Le vi, tío Es que eres muy pesado Ah, me han quitado el primer puesto Tengo que ir aquí Tengo que ir aquí Vale, me han puesto Podemos ser primeros Pero claro Yo no sé si A este no han ¿Por qué he muerto? ¿Por qué he muerto? ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha matado? No sé que me ha matado Es el último Otra vez Le vi, tío Ah, que esta vaina Vale, vale, vale Vale, vale 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 Ojo Y encima me va a venir Le vi otra vez, tío No puede ser verdad No puede ser verdad Lo de le vi no falla una Loco Cero puntos Cero puntos Cero puntos O se ha bugeado Mira, y es que tenemos aquí a Eren ya Claro, y Eren me ha merendado tres o cuatro veces Me ha reventado Me ha reventado Por cierto, estoy teniendo caídas No sé si tengo caídas De gráficos, ¿no? Ah, pues no, no estaba Estaba yo solo Pues he ganado He ganado, compañero Profesional Vale Vale, a ver si Si nos encuentra partida pronto Pero me gustaría jugar eso con O sea, con los especiales Tienes una recompensa de misión diaria sin reclamar Pero no me deja reclamarla, ¿sabes? A lo mejor es que han cambiado el sitio de las recompensas Pero yo diría que no Ah, sí, misiones diarias Ah, aquí, esto, vale Completa cinco misiones de dificultad Dos o más Vale, vale Pues no sé qué misiones he hecho Pero bueno A lo mejor esto lo están contando como misiones Pero ahora os digo ¿Y entonces esto cómo funciona, tío? Porque no lo he terminado de entender Bueno, esto es para bloquear Entonces, ¿cómo funciona lo de eso? Es que, mira Como no abandonéis a nadie Voy a salir de aquí Y sé cómo se sale Editar sala Vale Y vais a ver aquí Que sí que tengo un Un excepcional Vale Pero ¿por qué no me puedo utilizarlo? Vale ¿Veis? Tengo un extraño Pero no me deja A lo mejor es que no me lo había reconocido Que lo haya puesto A ver si puedo jugar Con los extraños ahora Porque el que tengo es Bueno, no es el titán hembra Pero se parece al titán hembra ¿Vale? Básicamente el titán hembra Camuflado Jugar con todos Crear sala Y es este Vale, ¿veis? Tenemos más Tenemos modo aniquilación El depredador Que es el que estábamos jugando ahora Modo expulsión Y modo confrontación Los probaré todos ¿Vale? Y luego pues jugaré Al que más os guste Y al que más me guste De momento Este Mola Mola mucho Porque Es jugar de otra manera ¿Sabes? Vale A ver Ahora me dejas Ponerme un No, tío No me dejas Ponerme Uy, ¿este? Mira que boñiguito Mira que majo Si da pena Que lo maten A lo mejor es porque No lo tengo con los DLCs Puestos Comprobar Contener el DLC Final Battle Desactivado ¿Y por qué? No sé cómo se activa esto Comprobar ajustes No sé si me dejará cambiarlo ahora Vale Abandonar Estoy mareando a la perdidlos Eh, compañeros Pero Para que Sepáis más o menos En qué punto estoy Del Del juego De Aquí estoy en modo online Que no tengo ni para joder idea Es que lo he descubierto Hoy Vale Jugar con todos Crear salas ¿Me sale aquí lo de? No, aquí no me sale Lo de contenido online Comprobar contenido descargable Vale Activado Vale Entonces ahora ¿Y si lo desactivo? ¿Me queda guardado Como desactivado? Sí Entramos en el modo ¡Ah, mira! Me desaparece eso Vale, vale Claro Me han desaparecido Un montón de Me han desaparecido Estos dos modos Que son del DLC Ah, amigo Pero no tiene nada que ver Con los titanes Que yo tengo aquí, ¿no? A lo mejor Es por el distrito Objetivo Vale 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 Pues ni idea Eh Oje Va a ser de poner Ciudad Abandonada A ver si ahí me deja Ponerme al Al otro titano A ver Información de usuario Ajustes de contenido descargable ¿Y si ahora por qué Aquí se me desactiva? No, pues no me deja No me deja No sé si es que a lo mejor Tengo que tener más nivel O haber jugado más partidas Pero Pero no me deja Compañeros No me deja Pero bueno Ha estado guay Como modo de prueba ¿Vale? Para ver cómo funcionaba Tampoco me han dado Balas de la libertad O sea que No sale muy a cuenta Pero oye Mola Mola por lo menos Que haya más contenido En un juego Que ya os digo Prácticamente Si no le he echado 40 horas Eh Sin contar el DLC Sin contar El 90% De las misiones secundarias Que os voy a enseñar Ahora mismo Cómo va Cómo va el progreso ¿Sabes? Y así os veo Os digo las horas Pues no os digo Si los digo Las horas exactas Mira Cerca de 30 horas Solo me paso La historia principal La episodio del personaje Lo tengo casi a la mitad La de reconocimiento Lo tengo casi a la mitad Y la recuperación Del territorio A un 20% Con 30 horas ¿Vale? Todo eso Sin contar Eh Todas las misiones Que hay de DLC ¿Vale? Porque hay unas cuantas Más luego colaborar Más luego Farmear objetos Porque por ejemplo Ahora les enseño A mi equipo Que tengo Florete de Rosen Que es 5 estrellas ¿Vale? Lo tengo que subir De nivel Hasta nivel 100 Tengo la sala Del set de Rosen ¿Vale? Básico Florete, ala Y emblema de Rosen Y tengo el caballo El palomino Que suena Que te has mojado El calzoncillo Pero no No es un calzoncillo Mojado ¿Vale? Tengo todos los caballos Por cierto A mi me gustaba este Lo que pasa es que es una mierda ¿Sabes? El único que es un poco Sería este Pero eh Pues por eso me pongo El palomino Que es 5 estrellas Pero bueno Sin más No nos vamos a volver locos Espero que de verdad Si os haya gustado Me ha encantado la partida Hemos ganado una En el otro En la entidad de cable Y probaremos más modos Porque Mola ¿Sabes? Así que sin más Espero que os haya gustado Si es así No dudéis en darle a like Y me sacáis una sorpresa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Tenéis un amigo muy muy guay Que digáis tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur penur